Y este específicamente van a ser un mapeo interactivo de los inconvenientes que la gente denuncia. Estamos hablando bacheos, anumbrado público y demás. Bueno, consejala, coméntenos un poco en detalle de qué se trata. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es presentar un nuevo canal de comunicación y dar cuenta del trabajo legislativo que venimos haciendo vinculado a los proyectos que tienen que ver con el mejorado de la infraestructura de la ciudad de Santa Fe. Sobre iluminación, bacheo, desmalezamiento, mantenimiento de los espacios públicos, mantenimiento de las calles. Consideramos que hoy la ciudad está en un estado crítico. Es lo que nos reclaman los vecinos y vecinas. Nosotros este mapa lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Más de 600 proyectos presentados que tienen que ver con estas problemáticas. Obviamente lo que queremos es que el municipio atienda estas demandas, porque son un trabajo legislativo que venimos haciendo junto a Jorge Andrés Fernández, que tienen que ver con lo que la gente necesita, con la vida cotidiana, con transitar la ciudad de Santa Fe y poder disfrutarla. Hoy la ciudad de Santa Fe genera muchos dolores de cabeza. Y con este QR, de la misma manera que también tenemos un link en nuestras diferentes redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, la gente puede ingresar, puede mostrar el reclamo, puede cargarlo con la dirección exacta, como así también con fotos, con las especificidades necesarias. También obviamente vamos al territorio a recorrerlo, pero es un mapa colaborativo y lo que ponemos en el mapa son los proyectos. En azul están los aprobados, que son los proyectos de resolución donde le pedimos al municipio que nos dé una respuesta, la factibilidad técnica, económica y operativa para concretarlo, que bueno, que es ahí la parte que estamos esperando las respuestas. Y en color rojo están los proyectos que están en trámite, trabajándose en comisiones. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos rendir cuenta del trabajo legislativo que venimos haciendo vinculado a estas problemáticas, como así también recordar la función del concejal y de las concejalas. Nosotros presentamos proyectos legislativos, pero necesitamos que la municipalidad los atienda. Concejala, yo le voy a pasar el celular para mejor recepción. La va a saludar Luis Mino y todo el equipo de Ahora Vengo. Luis, te puede saludar a Jorgelina Muguelet. Hola, Jorgelina. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día para todos, para todas. Es muy interesante, dos cosas. Una con mucho humor, así arrancamos con humor. Jorgelina, ¿cómo es el título? ¿Cómo se llama la propuesta? Mapa interactivo y colaborativo, porque bueno, es un mapa donde la gente puede ingresar y buscar la zona donde vive y encontrar el proyecto presentado y ver el estado de situación. Ah, porque había escuchado Jorgelina en tu barrio, algo así. Jorgelina en tu barrio, sí, también. Es una sección que venimos haciendo hace tiempo, mostrando las diferentes recorridas en los barrios de la ciudad, pero bueno, esto es puntualmente de su mapa. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa cuando me dijiste. No, ya te iba a decir, ahora te lo digo. Tiene nombre del programa de televisión ya, ¿eh? Jorgelina en tu barrio. Ya te estamos haciendo un bloque acá, un programa los sábados de dos horas. Jorgelina te atiende y te resuelve, ¿eh? En tu barrio, no. No, más allá de eso, lo que iba a decir es, la oposición es muy importante. Y no había, y a nivel gobierno tampoco lo está viendo, un grupo fuerte, pero no oposición por oposición. Porque acá no es, me pongo en contra de todo, es marcar para que también el oficialismo tome en cuenta, tome data, que hay cosas que a lo mejor no la ven como se ven del otro lado. Y este tema de un mapa interactivo, primero abre un canal para que la gente se exprese. No es que tiene que esperar que el concejal vaya, que lo atienda, que... ¿Te acordás que en algún momento se hacía, bueno, creo que vos no estabas, pero el consejo de tu barrio, ¿te acordás que aquella propuesta? Y vos lo que estás haciendo acá es... Gente, chicos, señora, señor, acá tiene una posibilidad para contarnos qué está pasando en su barrio. Por ahí viene esto. Así es, aparte, como dije anteriormente, lo que estamos haciendo es mostrar en un mapa proyectos que están presentados, que en su momento fueron un reclamo, que después se transformaron en un proyecto de resolución y que están esperando una respuesta favorable por parte de la municipalidad. Los concejales somos el órgano legislativo, necesitamos que la ejecución sea por parte del municipio y nos parece que hay muchas demandas que son evidentes hoy en la ciudad. La ciudad está detonada, se percibe, se transita, se observa, no es algo que lo digo yo por ser oposición, de la misma manera que todo el tiempo estoy buscando canales de comunicación para resolver estos temas. Yo no tengo ningún problema en salir a decir, el intendente del municipio resolvió esto, resolvió lo otro. Me encantaría hacerlo, Luis, sobre todo en un momento donde el contrato social entre los vecinos y vecinas y sus representantes está en una situación crítica. Hoy la gente no cree que la respuesta esté en la política y para mí la respuesta está en el trabajo. Y nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en todos estos temas y tienen que ver con las funciones básicas del municipio y de los concejales. Y hoy es lo que está fundamentalmente en crisis. La resolución a esto, a la iluminación, al bacheo, a la limpieza, al mantenimiento de los espacios públicos, eso está en crisis, se observa y necesitamos que la municipalidad lo resuelva. Nosotros este mapa lo ponemos, obviamente lo vamos a compartir, es un QR, ahí se puede ingresar, todo el mundo va a tener acceso y nos encantaría también que los funcionarios municipales lo observen para poder ir a los lugares que estamos marcando y poder resolver el tema, más allá que también los vecinos y vecinas van a poder hacer el seguimiento. Alejandra te quiere preguntar también algo más. Sí, Jorgelina, digamos, la persona que ingresa va a poder, por ejemplo, pongo un ejemplo que nosotros tomamos la semana pasada, que fue el estado de deterioro muy grande que tenía, por ejemplo, la calle interna de la terminal de ómnibus. Estuvimos con el móvil, hicimos toda la cobertura. Hoy, mira, recién llega la notificación que ahora se están abriendo los sobres de la licitación para hacer las mejoras necesarias. Entonces, la persona va a poder entrar y ver si efectivamente hay un paso o no sobre un bache, por ejemplo. Sí, en realidad es dar cuenta del trabajo legislativo que nosotros hacemos. Nosotros recibimos como concejales los reclamos, pueden ingresar al QR que los lleva al mapa, de la misma manera que están en mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, el link donde pueden ingresar, plantear el reclamo, adjuntar fotos e información. Y nosotros ahí lo que hacemos con este mapa, que es específicamente nuestro trabajo legislativo, es dar cuenta de esos proyectos, de lo que nosotros presentamos como concejales y concejalas. De estos 600 proyectos y que puede generar más proyectos, porque seguramente... Totalmente, aparte del seguimiento de los vecinos, que nos digan, che, yo estoy acá en esta calle y el proyecto que se presentó hace tantos meses, al final nadie lo arregló, o tenemos este reclamo en el 0800 del municipio, pero también tenemos el número de expediente del proyecto que vimos. O sea, cuestiones que tienen que ver con generar sinergia, que los vecinos nos traigan la información. Nosotros obviamente andamos por todos lados, recorremos la ciudad, pero obviamente siempre hay cosas que se escapan, por eso este canal nos parece prudente, porque aparte podemos dar cuenta del trabajo legislativo que hacemos, como dije anteriormente en el mapa, solo están los proyectos vinculados a la infraestructura urbana. Después tenemos obviamente proyectos y ordenanzas sobre otros temas, pero esto es fundamentalmente lo que el municipio debe resolver. Y también no tenemos ningún inconveniente en reconocer si en algún momento resuelvan las problemáticas que presentamos. Nos parece que así funciona, hay que dar respuestas. La gente hoy, la gente, todos somos la gente, no la está pasando bien. Los distintos barrios de la ciudad están muy complicados y hay que responder de manera eficiente. Bueno, ¿cuándo va a estar en funcionamiento esto? Ya está en funcionamiento. Lo que nosotros hacemos hoy es darlo a conocer y vamos a estar todo el año difundiendo el QR, el link, y bueno, hasta que termine obviamente mi gestión y vamos a seguir trabajándolo con Jorge. La idea es que los vecinos y vecinas sepan que está esta herramienta y que suma a la posibilidad de hacer un seguimiento sobre los distintos problemas que tenemos en los distintos barrios de la ciudad. Y hablando de eso, una última pregunta anexa por la colectora, digamos. No es puntualmente este tema. ¿Qué otro tema te preocupa más allá de esto que estás poniendo en marcha con el tema de los reclamos? En la ciudad de Santa Fe hay una segunda instancia que te preocupa, puede haber 7, 8, 15, pero en el escalafón, en el podio, ¿qué otro tema te hace poner en alerta? Bueno, la falta de ejecución presupuestaria del municipio a esta altura del año, la baja ejecución me preocupa. Si los fondos de obras municipales con financiación propia, hoy la ejecución es de un 5,47%, a esta altura del año nos parece preocupante en distintos órdenes de situaciones. De la misma manera que después me preocupan que la gente no se pueda tomar un colectivo porque no tiene plata, que no puedan los pibes ir a la escuela porque no tienen para comer. Hoy la sociedad está pasando por un momento crítico, los concejales tenemos funciones específicas con respecto al municipio, nos preocupa la falta de empleo, nos preocupa que los emprendedores nos digan que tienen que cerrar su negocio porque no pueden sostener el plantel de sus trabajadores, nos preocupa que no haya una defensa acérrima de lo que está pasando hoy con respecto a los derechos laborales, de la misma manera que consideramos que lo que nosotros estamos planteando acá tiene que ver con la función básica de un concejal, con la función básica de un municipio que resolverá estas demandas, alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento, espacios públicos. Pero la situación hoy en Santa Festa crítica, la ciudad se hunde, transita a Boulevard y parece una alfombra mágica. No me robé la frase alfombra mágica porque la instalé, esa la instalé. Nosotros la estamos usando muchísimo, así que bueno Luis, está bien que instales, eso es lo que tenés que hacer, pero es una broma. Pasás por la purredón y no sabés cuándo te vas a hundir en ese posible futuro socavón. Todos podemos ser mingo, mingo fue el hombre que se cayó el 9 de julio de Boulevard y eso era el momento de Tona. Eso fue milagro, milagro. Podríamos haber estado hablando de una tragedia. Él, no sé cómo hizo parte, no era una persona, digo, atlética de 25 años. Quedó agarrado, pero ¿sabés cuánto había? 12 metros para abajo. ¿Y cómo te vas cuenta que alguien se había caído? Me preocupa que siempre vayamos atrás de la pelota como ciudad, que siempre estemos ahí viendo que pase la desgracia para después solucionar. Y eso es una preocupación que tiene que ver con esto, con no estar atentos y verdaderamente en contacto con lo que la gente necesita. Gracias por tu tiempo, un beso grande. No, chicos, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande. Congelina Mudalel, allí la presentación de este mapa colaborativo.